¡Muy buenas noches! Y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Telegram, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y, por supuesto, si quieren toda la información sobre la cadena, lo único que tienen que hacer es enviar un WhatsApp, un mensaje, con el mensaje Quiero Información al 669-728-673 y les llegará toda la información sobre la programación de la cadena. España es el país que más ha aumentado la deuda de los países de nuestro entorno en el periodo 2019 a 2022. El gobierno, que nos dice siempre que gestionan maravillosamente la economía, ha aumentado la deuda pública en 15 puntos porcentuales sobre el PIB y nos dice, por supuesto, que es que estamos en un entorno muy complejo internacional, que la pandemia, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, y que esto le ha pasado a todo el mundo. Pues no es cierto. Resulta que el gobierno ha aumentado la deuda pública en 15 puntos porcentuales del PIB, mientras que el siguiente en aumentar más la deuda, que ha sido la República Checa, que tiene mucha menos deuda que nosotros, lo ha hecho muchísimo menos, Francia también mucho menos, Malta también mucho menos. Pero ojo, ojo, porque si recuerdan ustedes, el gobierno siempre dice que en el año 2020 la economía española cayó más porque tenemos más exposición al turismo y, sin embargo, es completamente falso. Y Portugal y Grecia vuelven a demostrarnos que hacen mucho mejor las cosas que nuestro gobierno que solamente parece saber aumentar el gasto y la deuda. Veréis, en el periodo del que hablamos, 2019 a 2022, Grecia y Portugal han reducido su endeudamiento. Los países de nuestro entorno, como Irlanda, etcétera, también han reducido su deuda. Y el aumento total de la eurozona de deuda es menos de la mitad en términos porcentuales que lo que el gobierno de España ha aumentado la deuda. Este brutal aumento de la deuda no sale gratis. La deuda siempre se paga. Las deudas se pagan constantemente. ¿Cómo? Hay que refinanciarlas. Hay que refinanciarlas a tipos más elevados. Y utilizar esta política de la cigarra en la que el gobierno lo que ha hecho fundamentalmente ha sido utilizar la época de tipos bajos y de política laxa por parte de la Unión Europea para mantener masivamente todo el gasto político. Aumentarlo en más de 36.000 millones en partidas que no tienen absolutamente nada que ver con el estado de bienestar. Y además, y además, empeorar la situación fiscal de España. Todo eso contando con ingresos récord y habiendo aumentado los impuestos a todos los ciudadanos masivamente. Este aumento de deuda nos va a costar mucho tiempo solucionarlo y mucho esfuerzo. Si miramos las estimaciones de, por ejemplo, BBVA o los principales organismos internacionales, estiman que España no recuperará los niveles de endeudamiento previos a la pandemia hasta al menos el año 2029-2030. Eso, desde luego, todavía nos deja con un nivel de endeudamiento extremadamente alto. Porque muchas veces escucharán ustedes en los medios de comunicación que es que hemos vivido una época de austeridad. Que el gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, llevó a cabo enormes recortes y enorme austeridad y eso nos dejó mucho peor. La realidad es que lo que hemos vivido desde la época en la que pinchó la burbuja inmobiliaria es un masivo aumento del gasto público. En la época en la que gobernaba Mariano Rajoy y el Partido Popular, el gasto público se contuvo, pero no se redujo. El gasto público aumentó. Y aumentó fundamentalmente por el mayor gasto en pensiones. Y lo que hay que empezar a pensar es que el gobierno que llegue, sea del color que sea, tiene que empezar a administrar. Tiene que empezar a administrar pensando en reducir el gasto excesivo. Y tiene que empezar a administrar dejando de pensar que los ciudadanos y las empresas son cajeros automáticos a los que expoliar cada vez más para encima dejar mucho más endeudamiento. Lo que ha hecho Sánchez en esta legislatura es absolutamente aberrante. Utilizando el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, lo que ha sido es aumentar masivamente el agujero fiscal de nuestro país y hacerlo de una manera que empeora la situación de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque más deuda son más impuestos, más recortes o más inflación en el futuro. O las tres cosas a la vez. Y lo que estamos viviendo ahora son las tres cosas a la vez. España es el país que más renta disponible han perdido, más poder adquisitivo han perdido los ciudadanos de toda la OCDE. España es el país que deja el mayor aumento de deuda pública. Cada vez que hablan de buena gestión, la verdad, no sé si es para reír o para llorar. Más bien para llorar porque nos va a costar décadas solucionar el problema que ha dejado este gobierno. Muy buenas noches y bienvenidos a Economics. En Economics tenemos la enorme suerte de contar todas las semanas con un vídeo del economista José Ramón Riera que en esta ocasión va a ahondar sobre esos datos que comentábamos en el editorial del endeudamiento y del empobrecimiento generalizado de la población española. Vamos a ver este vídeo. Muy buenas, Daniel. Bien, hoy para Economics, ya sabes si el gobierno nos lo permite, quiero hablarte de tres cosas diferentes pero que están tremendamente relacionadas. Una, la deuda en la que se ha incrementado la Administración General del Estado. Dos, los tipos de interés, cómo están evolucionando. Y tres, lo que hay que renovar en total este año de deuda. Bien, la Administración General del Estado, que como todos sabemos está compuesta por la Administración Central del Estado, los 130 organismos autónomos y la Seguridad Social, en el mes de marzo del 2023 con respecto al 2022, ha incrementado la deuda exactamente en 89.861 millones de euros. Es decir, en números redondos, 90.000 millones de euros. En un año, ojo, en un año, 90.000 millones de euros. Bien, ¿qué ha pasado con los tipos de interés en el último año? Los tipos de interés de las letras han pasado de ser negativos en un 0,6% en el tipo de interés a casi un 3% y en los bonos de un 0,3% negativo a un 3,1%. Es decir, toda la deuda en general se nos ha incrementado de media aproximadamente en un 3,3% a finales de marzo. Esto quiere decir que los 90.000 millones de euros que hemos tenido que financiar, los hemos tenido que hacer a un diferencial con respecto al 2022 de un 3,3%. Aproximadamente, esto implica para este año casi 5.000 millones de euros más de gastos financieros. Pero durante el año 2023, el Tesoro Público tiene que refinanciar 181.000 millones de euros, de los cuales ya ha refinanciado casi 50.000, exactamente 48.000 millones a estos nuevos tipos de interés. Y le quedan por refinanciar nada más y nada menos que casi 140.000 millones de euros más. ¿Qué va a pasar con los tipos de interés? Que previsiblemente van a subir. Si cuando se termine toda esta refinanciación a finales de año podemos estimar que nuestros tipos de intereses que vamos a tener que pagar por nuestra deuda pueden rondar el 4% o quizás un poquito más, piénsate que habremos refinanciado 250.000 millones de euros. En la mejor de las previsiones, aunque lo que seamos, vayamos haciendo poquito a poco, nuestros gastos financieros pueden verse incrementados entre 8 y 9.000 millones de euros. Nadie nos lo cuenta. En el Gobierno nunca hablan de este tipo de cosas. Yo creo que esto es muy importante que los espectadores de Economics sean conscientes de la que nos está metiendo este Gobierno con sus incrementos de deuda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Es absolutamente brutal porque es que lo peor que nos podía pasar en esta vida es que se intente vender como política social el empobrecimiento generalizado no solamente de los ciudadanos que vivimos en nuestro país ahora mismo, sino el empobrecimiento generalizado de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es total y absolutamente antisocial lo que está haciendo el Gobierno. Me preocupa muchísimo escuchar por parte de los distintos partidos que conforman la coalición gubernamental que la solución a lo que están haciendo ahora mismo es gastar todavía más y aumentar todavía más la deuda. Y la solución va a ser mucho más complicada. Desde luego, por este camino, lo único que vamos a hacer va a ser literalmente acabar en un agujero muy parecido al que cayó Grecia. Vamos a publicidad y vamos a un corte, me vais a perdonar, vamos a un corte muy rápido y vamos a hablar un poco sobre mercados y sobre el resto del mundo. El entorno de mercados en el primer trimestre ha sido fundamentalmente optimista. Los mercados han subido y han subido a pesar de la crisis bancaria y a pesar de las llamadas por parte de los bancos centrales a una contención de la inflación vía la política monetaria y también por parte del Fondo Monetario Internacional que ha hecho un análisis cauteloso sobre el devenir económico. Para hablar sobre el entorno de resultados empresariales y lo que nos está diciendo la Bolsa estos días es un placer para mí contar de nuevo con nuestro buen amigo Víctor Álvarez que lo tenemos conectado. ¿Cómo estás Víctor? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estamos? Oye, pues bienvenido de nuevo a tu casa, un gusto que estés aquí y me gustaría que nos contases un poco cómo ves el entorno de resultados que llevamos hasta el momento, fundamentalmente en Estados Unidos que es donde más empresas han publicado. Sí, pues lo has dicho muy bien. Tenemos días de bastante ajetreo, como que todas las empresas están ahora a punto o en las próximas semanas van a publicar más o menos como el 90% de todo el S&P 500 sobre todo todas estas semanas que van entre mitad de abril y principios de mayo y por lo general suele generar mucha volatilidad en estas sesiones porque además está habiendo reacciones bastante extremas sobre todo desde finales de 2021 cuando ya se acabó un poco esa complacencia es obvio que mucho más la parte negativa que la positiva y también suele estar bastante relacionada con las valoraciones y si el mercado cree que una acción está sobrevalorada pues va a penalizar mucho más cualquier decepción. Por dar algún dato relevante, las cargas de análisis esperan un trimestre ligeramente positivo en ventas, creo que era como un poquito menos de un 3% de subida y con caídas en el entorno del 5% en cuanto al beneficio por acción. De momento lo que estamos viendo es bastante más positivo a lo que se estimaba es cierto que estamos en una fase todavía incipiente que dan muchas empresas por publicar pero más del 70% están logrando batir estimaciones de beneficios y casi el 60% en ventas. Entonces esto nos lleva a que estemos viendo de media crecimientos importantes en ventas y una leve caída en el beneficio por acción. Entonces siempre hay que recalcar el de momento porque aún quedan unas cuantas por publicar estas semanas. Lo cierto es que sí estamos lejos de estas estimaciones que hablaba al principio de las casas de análisis y de seguir así pues creemos que debería ser un catalizador bastante positivo para las bolsas. Y luego por comentar alguna de las compañías a mí personalmente me han sorprendido para bien los resultados del consumo básico por ejemplo Coca-Cola, Procter & Gamble y compañía que han logrado superar estimaciones y mantener guías para conjunto del año. También el lujo, aunque en este caso gracias a las compañías europeas como Louis Vuitton y también me han sorprendido algunas de las compañías de ferrocarriles tanto en Canadá como en Estados Unidos que suelen ser bastante sensibles al ciclo económico pero están aguantando sorprendentemente bien. Hay que decir también que al contrario de otros sectores cíclicos como puede ser la construcción, el real estate, aerolíneas o bancos, la industria del ferrocarril en Norteamérica sí que tiene capacidad para fijar precios y gozan de márgenes bastante altos. Y también si queremos ver la parte negativa o los menos buenos en este caso, la parte de entretenimiento como por ejemplo Netflix parece que se está desacelerando un poco que es lógico con la competencia que estamos teniendo yo creo que son demasiadas plataformas para toda la atención que les podemos dedicar ahora después de no estar recluidos en casa. Y también me han parecido decepcionantes algunas de las cifras de las empresas de telecomunicaciones norteamericanas como por ejemplo la mítica AT&T que sigue arrastrando un apalancamiento muy elevado y el crecimiento es bastante descuento. Pero bueno, en líneas generales de momento el trimestre está yendo mejor de lo que se esperaba. Y cuando vemos que los resultados son mejor de lo que se esperaba pero también es verdad que las estimaciones de beneficios se habían revisado a la baja significativamente ¿qué parte de esta mejora de beneficios viene de la recompra de acciones y qué parte de mantenimiento o mejora de márgenes? ¿Crees que hay un gran diferencial? Yo creo que no, yo creo que en este caso no porque este no ha sido un trimestre en el que haya habido excesivas recompras de acciones probablemente también porque al contrario de lo que suele pensar el común de las personas las recompras son cíclicas y se dejan de hacer cuando el entorno es negativo cuando realmente si queremos buscar un buen asset allocation debería ser al revés o sea, deberíamos buscar aquel gestor que se dedica a recomprar cuando el entorno es peor o cuando ha caído la acción pero bueno, no suele ser así. Y en este caso sí que ha habido mejora de márgenes sobre todo más en tecnología, en consumo básico luego pues los más cíclicos les está costando un poco más lo cierto es que desde finales de 2021 va a ser muy difícil volver a ver esos márgenes yo creo que tardaremos mucho tiempo en volver a verlos pero bueno, no son tan malos como se estima La verdad es que si hay un acicate para las bolsas es precisamente eso, unos resultados empresariales que mitiguen el efecto macroeconómico y que muestren un sector corporativo que lo hace mejor Hablabas antes de dos polos casi opuestos consumo básico y lujo Hemos visto como Louis Vuitton alcanzaba máximos bursátiles históricos y el mayor nivel de capitalización visto en su historia ¿Cómo puede el inversor discernir entre aquellas empresas que digamos tienen nombre pero que tienen mayor dificultad para pasar la subida de precios a los consumidores y aquellas que están demostrando mes tras mes que sí pueden hacerlo? Bueno, pues por ejemplo si lo más fácil sería dentro del poco tiempo que puede gozar a uno de los inversores pues los márgenes los márgenes nos lo suelen decir casi todo eso y los ROES que es la rentabilidad financiera que es coger una parte del beneficio y dividirlo entre el patrimonio neto si esos ratios son altos nos suelen dar pistas de que podemos investigar un poco más de si tenemos ventajas competitivas y tenemos márgenes elevados y un largo etcétera hombre, cuanto menor es la capacidad de fijar precios por lo general suelen ser sectores con márgenes mucho más bajitos con mucha más dependencia de endeudarse para poder crecer lo que he dicho retornos sobre capital empleado también mucho más bajos que suelen estar pues muy parecidos a su coste de capital por tanto cada euro que entra en inversiones pues hay una batalla ahí para ver si va a generar beneficio o va a generar una destrucción yo creo que eso sería a menos lo que nosotros miramos y lo que creo que puede ser lo más fácil para cualquier inversor que de momento hemos visto la inmensa mayoría de los buenos resultados viniendo de Estados Unidos es donde más empresas han publicado en Europa todavía es un número muy pequeño pero que nos puedes decir un poco los resultados de Europa que siempre son una pequeña incógnita Sí, pues yo creo que las empresas que a lo mejor las más conocidas como Louis Vuitton han sido resultados muy buenos otras empresas de lujo también han sido bastante buenos semiconductores estuvimos analizando con SML que es el líder de los sistemas de fotolitografía que para quien no haya escuchado nunca este palabra pues son los sistemas que hacen las máquinas que hacen los sistemas para hacer otras máquinas de semiconductores así en sencillo y donde nosotros tenemos pues una de las empresas más importantes del mundo pues esa que es SML Holdings porque publicó unos buenos resultados unas buenas guías de lo que he estado viendo por ejemplo materiales de alto rendimiento dentro de Europa pues a mí me gustaron creo que se esperaba que hubiese reducción de volúmenes y sin embargo el volumen se ha mantenido y los precios están mucho más altos así que tienen márgenes mayores y luego lo poco que he podido crear de bancos pues no me ha gustado mucho pero bueno reconozco que no soy tampoco el mayor de los fans de los bancos Estupendo bueno pues temporada de resultados si hay un factor que puede permitir que haya ciertas oportunidades para los inversores es precisamente seguir esa mejora si es que la hay de los beneficios empresariales y en vez de pensar qué es lo que van a hacer los bancos centrales o lo que no van a hacer los bancos centrales yo creo que ese es uno de los elementos clave siempre decimos en este programa que tenemos que ser selectivos y que tenemos que prestar atención a los fundamentales pues los fundamentales son precisamente eso los resultados empresariales y la capacidad de las empresas de navegar una situación que incuestionablemente es difícil pero el hecho de que estén siendo mejores de lo esperado desde luego da mucha tranquilidad a los inversores a la hora de tomar posiciones a largo plazo Víctor un fuerte abrazo muchas gracias por tus opiniones ya sabes dónde tienes tu casa y una pregunta ¿van a subir los bancos centrales una vez más los tipos o como nos está diciendo nuestra audiencia los tienen que bajar? Yo diría que los van a subir Eso estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo Víctor un fuerte abrazo un gusto como siempre gracias por venirte aquí a Economics vamos a unos segundos de publicidad un par de anuncios vamos a hablar sobre la economía global y bueno pues y luego vamos a tener el lujo de discutir sobre una de las obras más importantes del pensamiento no solamente filosófico histórico sino económico que es el libro Los enemigos del comercio de mi buen amigo que en paz descanse Antonio Escotado vamos a unos segundos de publicidad y volvemos en muy poco Quiero ver ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Bienvenidos a Economics y muchas gracias por vuestra atención. Vamos a hablar de algo que es muy preocupante para los países de Latinoamérica. Nueva revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento para Latinoamérica. No solamente nueva revisión a la baja por parte del consenso que recopila Focus Economics, sino también revisión al alza de las estimaciones de inflación. ¿Por qué es esto muy peligroso? Latinoamérica se encamina a una década muy difícil. El avance del populismo, el aumento de los desequilibrios fiscales y monetarios y la pérdida de competitividad en un entorno en el que el mundo ya ha salido de manera claramente fortalecida desde lo que es la crisis del COVID-19, deja un panorama muy complicado para Latinoamérica. Vamos a ver algunos datos. Mire, el crecimiento de Latinoamérica se va a quedar en el año 2022 y también en el 2023 y 2024 muy por debajo de lo que sería crecimiento de países emergentes. Pero ojo, gran revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento de Argentina que ahora ya está en negativo. Además, con un nivel de inflación superior al 100%. Esto es el empobrecimiento generalizado. Y lo preocupante, lo preocupante es que en Colombia, en Chile y en países que tienen un enorme potencial se estén copiando las políticas que han llevado a cabo en Argentina. Muy peligroso también, ¿por qué? Por Brasil. En Brasil, las expectativas de crecimiento se quedan en prácticamente nada. Se quedan en prácticamente nada con un avance de las materias primas, con todas las capacidades que tiene la economía brasileña. Muy preocupante, además, ese aumento de las estimaciones de inflación. Y, por supuesto, ¿quiénes están como líderes de la inflación? Líderes Argentina y Venezuela, los de imprimir dinero para el pueblo. Que todavía haya alguien que diga, qué buena idea, vamos a copiar esas políticas, me parece sinceramente alucinante. Que alguien piense que implementando lo que se ha hecho en Argentina o en Venezuela en otro país porque lo haga otra persona va a salir bien, claramente está equivocado. Vamos al siguiente gráfico que también es importante. El siguiente gráfico nos muestra, gracias a JP Morgan, la ralentización del sector manufacturero, que ya está pesando en las estimaciones de crecimiento global. El sector manufacturero está en contracción en los países desarrollados, pero, ojo, el sector servicios está en expansión. Por lo tanto, no se percibe el riesgo de una crisis, pero sí ralentización. Ralentización que además, como podéis ver, se ha acelerado en la última parte con unas expectativas de empeoramiento en general de ese sector manufacturero. Vivimos un mundo en dos sentidos. Por un lado, el sector servicios, todo lo que tiene que ver con el turismo, hostelería, etcétera, está funcionando francamente bien. Manufacturero, todo lo que tiene que ver con construcción, industria, etcétera, bastante mal. Lo seguiremos analizando en los próximos meses. Vamos al siguiente gráfico, que siempre comentamos. Y, oh, sorpresa, la política energética de la Unión Europea, otro de los temas de los que hablamos con mucha regularidad. La política energética de la Unión Europea nos ha llevado a, primero, ese susto que hemos tenido con la dependencia del gas de Rusia. La Unión Europea ha, bueno, ha evitado una recesión, una gran crisis, porque hemos tenido un invierno mucho más suave de lo esperado y, por lo tanto, la demanda eléctrica ha sido menor. Pero interesante ver cómo Alemania, que decidió cerrar las nucleares, se ha convertido en un gigantesco consumidor de carbón. Ojo, es que es un error tan grande el llevar a cabo una transición energética que está a espaldas de la industria, a espaldas de la realidad del sector energético, que lo que termina pasando es que los políticos que deciden cargársela nuclear, como ha ocurrido en Alemania, no solamente continúan dependiendo del gas ruso, ojo, sino que dependen mucho más del carbón. Menudo éxito. Vamos a hablar de parte de todo esto con mi buen amigo Jorge Escotado, que está aquí para hablar de una de las obras más importantes. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido a Economics. Comentaba antes de los anuncios que Los enemigos del comercio es probablemente una de las obras más importantes que hay en nuestro país, internacionalmente, en el aspecto de historia, filosofía y economía. Tu padre, Antonio Escotado, buen amigo, al que echamos mucho de menos y del que nos acordamos mucho, escribió esta grandísima obra que Fernando Sánchez Dragó dijo que debía ser merecedora de un premio Nobel. Cuéntanos un poco sobre este proceso de crear esta magnum opus, esta gran obra, y cómo se llegó a convertir en lo que es hoy un referente. Muy bien, pues yo puedo contar a la audiencia un poco cómo fue la génesis de este libro y además cuento con una información nueva, que es su diario personal, que mi padre lo ha dejado inédito, en el cual la parte en vida ya dijo que se debería publicar de manera póstuma, y ahí va contando cómo va haciendo el libro. Y esto es lo que me hizo mucha gracia cuando me llamaste para hablar del libro y dije, bueno, pues seguro le puedo contar esto. Estuvo a punto de abandonarlo tres veces. Ah, sí, no me digas lo que hubiera sido eso. ¿Y por qué fue? Pues porque en el siglo XIX las fuentes empiezan a saltar como hongos. O sea, si mi padre había estado buscando información desde toda la Edad Media, antes de la Edad Media, pues era difícil encontrar esta información, había que hacer una labor un poco de arqueólogo. Pero en el siglo XIX, en el siglo XX ya, pues es una pasada con Internet, la explosión, aquí ya no es encontrar información sino discriminarla. Claro, claro. Es decir, que todo su proceso de acumular información y de estudio hasta el siglo XIX se encuentra con que tiene información que cuesta recopilar, pero que está ahí y sin embargo a partir del siglo XIX la cosa explota totalmente, se convierte en una locura y lo que tiene que hacer es discriminar. ¡Qué interesante! Y claro, Internet nos ha dado la oportunidad de tener acceso a todo eso, pero tu padre no tenía Internet cuando estaba haciendo ese análisis. Sí, sí tenía, sobre todo en el segundo tomo. En el segundo ya, claro. Sí, está el MIA, que es el Marxist Internet Archive, o sea, el archivo marxista en Internet más grande que hay. Está ahí, bueno, están las, creo que son más de 150 cartas de Marx con Engels. Es muy interesante. Mi padre se lo leyó todo, absolutamente. Y él estaba seguro y convencido de que era de las 5 o 10 personas que se había leído el Capital del mundo. Y es que además él en su pesquisa descubre que no lo ha leído ni Mao, ni tampoco Stalin. Eso es de lobo. Como siempre decía Ronald Reagan, que marxista es aquella persona que sigue a Marx y antimarxista es aquella persona que se ha leído a Marx. A mí lo que me fascina de este libro es cómo, cuando empiezas a leer Los enemigos del comercio, lo primero que explica Antonio, maestro y amigo, es la importancia del comercio para el progreso, para la libertad y para el desarrollo económico en general. Y al principio del libro, yo creo que nadie, muy poca gente, se sorprende al ver que las élites aristocráticas, incluso la iglesia, etcétera, son enemigos del comercio, están en contra del comercio, porque es una manera de perder ciertos privilegios y de, digamos, abrir las fronteras, que eso siempre no le gusta a los más totalitarios. Eso, yo creo que a medida que uno va leyendo todo eso, le parece normal. Pero yo creo que cuando llegas al siglo XIX y aparece el marxismo y te encuentras gente que ya no es por supuestamente mantener, ser la élite aristocrática o la élite religiosa o la élite, sino que ya se supone que es gente que lo que quiere es el bien común, etcétera, son los mayores enemigos del comercio. Claro, claro. Es que un poco mi padre lo que glosa en esta obra es que la palabra comunismo es un vocablo que hemos puesto en el siglo XIX a una teoría económica social diseñada por Carlos Marx. Pero no, no. Mi padre lo que se dedica y explica largamente es que el ideal comunista es algo que se lleva repitiendo de manera cíclica a lo largo de la historia. Y él incluso cifra la Edad Media como una de las épocas más perfectamente comunistas. Claro, es que eso me recuerda también a lo que decía Mises. Sí, influye mucho Mises aquí. Justamente, que decía Mises que definía el socialismo como toda aquella agresión colectiva al espíritu empresarial e individual. Y es muy evidente, desde luego, como lo que va mostrando es el paralelismo de las épocas en las que se ataca al comercio. Claro, ¿por qué se ataca al comercio? Pues es sencillo, porque cuando una persona puede comerciar libremente, adquiere libertad. Pensemos un momento en la situación actual con nuestro queridísimo Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que está proveyendo más y más a la sociedad? De auxilia, Daniel. ¿Qué son los auxilia? Auxilia era lo que te daba el señor feudal. Te daba comida, te daba techo y te daba trabajo. Cuatro días tenías que trabajar para él. Todo lo demás garantizado. Ya te olvidas. Bueno, pues un poco eso es lo que se llama cartilla de racionamiento, lo que se llama pertenencia al partido en los regímenes comunistas. Entonces hoy lo que intentan los gobiernos es que los ciudadanos sean lo menos libres posible. ¿Y para cómo se consigue eso? Pues haciéndoles lo más dependientes posibles de la teta pública. Claro, que al fin y al cabo, te lo has dicho, ese paralelismo con el señor feudal es utilizar la misma metodología de represión que utiliza el maltratador, que es la de convencer al otro que él solo o ellos solos no pueden, ellos no pueden, que sin la protección del señor feudal no se puede sobrevivir, etc. Claro, en cuanto llega el comercio... En cuanto llega la burguesía, Daniel, eso es precioso. Los burgos, cómo se crean aquí, que de repente el zapatero, el herrero y el evanistero dicen, me cago en la leche, estamos hartos de aguantar a esta autoridad, amurallémonos. Ahí nace la burguesía. Y comenta a tu padre cómo los que comerciaban con ovejas van difundiendo por los mercados y los mercados se convierten en la demostración del ciudadano de que hay unos señores que a través del comercio y a través de la colaboración privada entre ciudadanos libres se van haciendo no ricos, sino incluso más ricos que los propios aristócratas que lo que tenían fundamentalmente eran deudas. Acuérdate de la Hansa, que también se habla mucho aquí, que es una sociedad mercantil secreta, que no tiene cabeza. Es un poco lo que sería la ruta de la seda, pero llevado un poco más adelante... A ver, es muy hermoso en el libro cuando comenta que Europa se cierra. O sea, se acaban los caminos, Daniel. Nadie corta la espesura de los árboles, nadie redirige los ríos y las ciudades se anegan. Los caminos se anegan. Directamente llevar algo desde Madrid hasta el Corcón podría llevarnos, en vez de como ahora cinco minutos, cinco días. Hasta que unos seres que son de lo más... Vamos, deberían hacer alguna película en Hollywood sobre ellos, son los caravaneros. Y entonces se vuelven a transportar mercancías con caravanas fuertemente protegidas, blindadas y con gente que va abriendo caminos otra vez. Y Europa vuelve a estar conectada. Y entonces Europa vuelve a renacer. Claro, que es dejar respirar la economía. La Hansa... Yo tenía un profesor de economía, de historia económica, que nos dijo en segundo de carrera, nos dijo, cualquier economista que no sepa qué es la Hansa no es un buen economista. Y yo decía, pero ¿qué dice este señor? Está bien para la audiencia, que lo sepa. La Hansa es la unión secreta entre comerciantes libres que lo que hacían era intercambiar, en la Hansa, el camino de las ovejas en donde se iba vendiendo la lana, la carne, etc. y se iba intercambiando todo ese conocimiento. Claro, como el negocio estaba prohibido, la única manera de que prosperase es que no hubiera cabeza. Pues un poco como pasa en los carteles narcotraficantes. No, claro, lo que tenían que hacer para que no les encarcelasen era que no hubiese ninguna persona, ninguna cabeza visible, ni un nombre. De tal manera que, al hacerlo mucho más realista y a la vez quitarle ese aspecto jerárquico, lo que en realidad se convirtió fue en el elemento más disruptivo contra el totalitarismo. Y ahí es donde florecen las ciudades de Venecia, a la Oestea, como verdaderos bastiones comerciales. Oye, una cosa, este libro lleva ya aquí 15 ediciones. 19. Esta es una edición Sí, es una edición antigua está. 19. Qué maravilla. Es una maravilla. A mí lo que me impresiona a medida que nos movemos del primero al segundo tomo y del segundo al tercero es como... Hansa, Liga Hansiática. Se lo decimos a la audiencia un momento. Bueno, adelante. 82, vamos. Es que me lo he encontrado. Pero encantado. Has dicho que cualquier economista es el precio y sabe lo que es la Hansa. Ahí está, claro, claro. Vale, pues en la página 82... Wiltshire Rafford, Merchant Adventures. Bueno, la Hansa, como decíamos, era esta organización. Vale, que aquí viene, viene, pero no viene todo claro. Bueno. Lo importante aquí es que los ciudadanos que nos están viendo se compren el libro. Yo se lo he explicado, pero se lo he explicado es mejor leerlo en el libro de manera correcta. A mí hay una cosa que me fascina del libro, Jorge, que es cuando vas pasando del primero al segundo y luego del segundo al tercero y ves esa apertura, 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 mejora, 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 mejora y cómo hay un punto en el que empezamos a ir hacia atrás. Sí, mi padre lo definía muy claramente. Decía, cada avance de libertad fuerte que se produce en la sociedad hay un retroceso en seguridad. No. Porque preguntemos a la audiencia ¿ustedes quieren ser libres o ustedes quieren estar seguros? Es que es distinto. Si usted quiere estar seguro pues entonces necesita protección y está dispuesto a cambiar una serie de derechos por esa protección, pero si usted quiere ser libre no necesita ninguna protección, salvo que haya una justicia y una igualdad de oportunidades que funcionen. Claro. Es impresionante el libro esto porque también detecta cómo las grandes revoluciones con R mayúscula donde han muerto miles y miles y miles de personas surgen en momentos de aparente prosperidad. O sea, no es cuando hay crisis cuando surge el nazismo. Acuérdate que entre la República de Weimar y el estallido de la Primera Guerra Mundial casi 15 años. Claro. O sea, que no es algo que sea de un día para otro de estamos en plena crisis surge un movimiento totalitario. No. Es estamos más o menos bien pero demasiado bien que hay gente que ya no le gusta que la gente sea tan libre y hay que poner cotas o puertas al campo de la libertad, por así decirlo. Claro. Es que la trampa de la dicotomía entre seguridad y libertad es que viene alguien siempre y te dice dame parte de tu libertad a cambio de seguridad. Exacto. Y luego no te da ni libertad ni seguridad tampoco. Sería laissez-faire versus dirigismo. Claro. Y una de las cosas que es extremadamente preocupante yo me acuerdo que la última vez que tuvimos una charla tu padre y yo le decía falta un cuarto capítulo que es el avance del proteccionismo toda la locura que se está viviendo ahora y cómo se desempolvan las ideas más fallidas de la historia. Y yo creo que el gran problema es que la gente igual que no tiene por qué la gente no tiene por qué al contrario de lo que decía mi profesor de historia económica no tiene por qué saber qué es la Hansa pero sí debería saber que lo que dan por hecho todos los días que es que ir al supermercado y encontrar bienes y bienes tener acceso a todos los servicios etcétera que no es algo que viene del cielo y garantizado sino que es una auténtica maravilla que está en peligro constantemente. en cualquier momento pasamos al economato Daniel donde había poco producto mucha gente ahora hay poca gente y mucho producto esto es lo que pasa con el capitalismo si queréis volvemos al socialismo pero la gente se cree que en socialismo va a tener mucho producto y mucha gente y nunca ha ocurrido no no es que parten de la idea de que oye si yo le quito al rico y reparto lo del rico entre todos nos va a ir mejor que no señor que eso es una idea muy 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 pueril muy 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 infantil usted verdad cree que si le quita el dinero a Amancio Ortega Amancio Ortega no se recupera en X tiempo y vuelve a ser un magnate o usted cree que si el dinero no está concentrado en pocas manos Amancio Ortega podría dar de comer a 200.000 familias no si Amancio Ortega tuviera 20 euros como tengo yo en el bolsillo pues no podría contratar a nadie entonces la mayor esperanza para un pobre es que haya más ricos claro porque de los ricos es de donde se extraen los impuestos que luego van a la beneficencia o eso es algo muy 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 de izquierdas y por eso mi padre nunca se definió de derechas él era liberal socialdemócrata eso es cierto poco complicado pero se referiría siempre a que el liberal está interesado en cuidar de los más desaforecidos claro desfavorecidos siempre yo creo que además y para impuestos una de las cosas que él siempre mostraba es la diferencia entre un sistema que tiene un cierto nivel de apoyo a los más desfavorecidos y un sistema asistencialista un sistema subvencionado un sistema de que lo que hace básicamente es ponerte la zancadilla y luego decirte que te ayuda ¿no? es como un médico colectivo es así sí y que luego encima no te cura encima no te cura de nada yo creo que el gran riesgo además de ese avance de la idea del socialismo como algo positivo es precisamente que está impregnado del desconocimiento de la historia ¿verdad? decía Virgilio aquí aparece que la única manera de conocer el futuro es asegurarnos que conocemos el pasado o sea es que parece mentira mi padre escribió esta obra el leitmotiv de esta obra es por Dios y lo he leído en su diario que no se olvide esto que he investigado que no se olvide que no se vuelva a repetir la misma historia yo he ido como un investigador haciendo pesquisas año a año leyendo ediciones en todos los países para detectar esto y dice para mí ha sido muy provechosa esta investigación pero no dudo de que a alguien en el futuro le será todavía más claro claro y yo y desde luego yo creo que además lo bueno que tiene esta obra es que la puedes ir consultando cada cierto tiempo hay hay algunas partes que son absolutamente alucinantes por lo cercanas que son por ejemplo cuando explica cuando la iglesia deja de de intentar crear pobres y dedicarse al pobrismo para empezar a darse cuenta de la importancia de esa de esa burguesía de las clases medias de que la gente prospere y sin embargo fíjate que parece como que ahora volvemos a ese pobrismo ridículo de 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 pensar que es que todos tenemos que ser pobres y no cuanto que es una no una mala interpretación sino una manipulación absoluta de lo que decía San Francisco que bajo ningún concepto quería que todo el mundo fuese pobre para nada para nada la santa pobreza que dice él hay un el discurso de la montaña que hace Jesús ahí en el Sinaí ahí dice una de las frases más antimeritocráticas que conoce el ser humano que ya se la podía haber ahorrado la verdad que dice cosas muy buenas pero esto de que los últimos eran los primeros en el reino del Señor por donde lo cogemos Daniel a ver o sea que si yo estudio al obeste una asignatura y hay otro que no estudia nada hay un momento en que él saca más nota que yo a ver a mí que me expliquen esto ¿por qué? simplemente porque es un pobre espíritu sí pues aquí pero tú sabes una cosa de eso ¿no? es que está mal traducido ajá ajá porque no dice no dice los últimos serán los primeros en el reino del Señor en general sino que dice que los más pobres serán los primeros en tener la el acceso al Señor no 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 que van a entrar primero por ser pobres sino que serán los o sea que no se les va a tratar peor ni van a tener peor todo lo contrario se les tratará mejor se les tratará mejor ahí también hay una pequeña injusticia totalmente acuérdate que Jesús echa a los a los mercaderes del templo ahí con cajas destempladas y diciendo estáis comerciando en la casa de mi padre oye esos señores llevaban haciendo ahí mercadillo durante muchísimos años y vendían pues unas piedrecitas de aquí unas telas de por allá y fue esta portada el tomo 1 que ilustra a Jesús con el látigo echando a los mercaderes pues claro es que Jesús no sabía que esa era una tradición que estaba muy arraigada y no solamente una tradición bueno acuérdate tú que eres economista cuál era el mayor tráfico de aquella época cuál era la economía se basaba en reliquias claro pero tanto es así que según mi padre el prepucio de Jesús calculado por todos los que hay tiene una extensión del del Santiago Bernabéu si realmente se toma en consideración la cantidad de reliquias que se que se dice entonces se comerciaba con eso con brazos con pelo era una época muy muy oscura claro pero estos estos mercaderes del templo lo que hacían fundamentalmente era una labor que es el progreso que es la de la de introducir el crédito ¿no? introducir el crédito y en el libro una de las cosas que muestra es la importancia de la iniciativa individual del libre albedrío de la de la libertad de comercio y la de la de permitir que la sociedad vaya adecuándose poco a poco a poner en común sus necesidades con los recursos que tiene disponibles porque claro aquí nos olvidamos siempre de que estamos en una sociedad en la que siempre se habla de los más desfavorecidos sin tener en cuenta que lo que tenemos que hacer no es generar una un sistema perfecto que es imposible sino un sistema lo mejor posible para todo para la mayoría de la gente para la mayoría de la gente no para todos ¿no? en eso claro pues se hablan de los fallos de mercado no son fallos de mercado son imperfecciones de mercado pero es que las imperfecciones del estado son el 100% totalmente claro entonces yo creo que esa es una de las cosas y en este camino que llevó a publicar esta obra una de las cosas que a mí me parece que es también impresionante es el propio desarrollo intelectual de tu padre en todo el proceso mientras lleva a cabo esa cuéntanos un poco pues sí mi padre se quedó bastante upset como se diría en inglés muy decepcionado que a los 65 años le dieron una patada en el culo en la universidad y le dijeron venga a casa que ya no tienen nada que hacer y claro hay ciertas profesiones Daniel pues se me ocurre a lo mejor abogado se me ocurre a lo mejor arquitecto se me ocurre a lo mejor escritor en las cuales la longevidad no es un demérito sino más bien un mérito y que Antonio Escotado con 65 años le sacaran de su puesto de titular como profesor de sociología en la UNED pues supuso para él un estímulo y se hizo los enemigos del comercio en la jubilación en la jubilación para que aprenda la gente de lo que hay que hacer estos tres libros hechos durante cuando ya estaba jubilado y cuando ya estaba jubilado además no solamente estos tres sino que escribió muchos más muchos más y de hecho en toda Latinoamérica en todos los países de habla hispana y en todo el mundo se estudia este libro yo no puedo hacer otra cosa que en la semana en la que hemos tenido el día del libro recomendar este libro maravilloso yo cuando lo empecé me llevé muchas sorpresas me llevé muchas sorpresas de lo actual que es la parte más antigua y de lo aterradora que es la parte más moderna tiene una parte casi de novela novela real son protagonistas reales y bueno por ejemplo el siglo XIX en la revolución rusa como la cuenta es que hay algunos capítulos que van cada 10 minutos claro es absolutamente espectacular se lo recomiendo a todos ustedes ha sido todo un placer Jorge que vinieses aquí a contarnos ya sabes donde tienes tu casa cuando quieras y a todos ustedes los enemigos del comercio lo tienen que leer y sigan defendiendo la libertad hasta la próxima semana hasta la próxima ¡Gracias!